Con placerlos, te veré a ver chiquitita tu avión Con placerlos, te veré a ver que no es pa' mi parte Con placerlos, te veré a pedir bendiciones a un día Hay esperanzas que todavía te amen al decir que nunca te podré olvidar De mi mente se repiente estar de lo que ahora me dices en la novia Con placerle que quieras marcharte en mi hotel y nada que equivocada está Y te voy a llorar, y te voy a llorar, y yo te voy a llorar Pero muy tarde cuando está bien detrás de ti Y en tu cara me queda de cien y la brasa por ti Chiquitita de vuelo Si te recuerdas algo que existió, solo en tu vida que te he sufrido Y reconoces lo que he sufrido, pero tú me tienes cuando yo me sigo Si te dicen que yo ando solito, no mires a ti Lo que te pasa es que te llama, bichito, no te voy a llorar Y de tu alma que no sea tu madre Y de tu alma que no sea tu madre Y de tu alma que no sea tu madre Y de tu alma que no sea tu madre Y de tu alma que no sea tu madre Ya no me muero, no te voy a llorar, ya no me muero Ya no me muero, no lo vuelvo a decir Ya no me muero, chiquitita por ti Yo si me muero Y de tu alma... Claro que sé que todos son amigos distintos Y te debería dar claro que sí, para todos ustedes